Amor 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 Es como yo, tu hijo y su papá, te quieren más y más, adiós, adiós, amor. Adiós, amor, mejor terminar, porque ya no lo podemos ver, ni siquiera nos podemos amar. Y en su lugar, te quiero igual que yo, hijo y su papá, te quieren más y más, adiós, adiós, amor. Adiós, amor, adiós, te quiero de verdad, pero lo nuestro ya no puede ver, adiós. Adiós.